Bueno, cuchofletillas, tenemos que hacer un montón de recados Tengo que comprar arreglo para las lentejas Lentejas porque con este frío apetece muchísimo comer cuchara ¡Parece un esquema! Madre mía, cuchofletillas, qué frío hace hoy O sea, flipante Hace un frío horroroso Y tenía pensado hacer muchos recados que tengo que hacer Porque el viernes es el cumpleaños de Jonathan Quiero preparar una sorpresa y tal Y al final he decidido hacer lo que me corre más prisa Lo justo y necesario E irnos para casa Martina quiere ir al parque Yo te voy a llevar al parque, pero hace mucho frío Venga Prometí a Martina Que le iba a traer al parque No sabía que iba a hacer tan mal día Si no, no le prometo que íbamos a ir al parque Pero bueno, me ha estado diciendo Quiero ir al parque, quiero ir al parque Y a mí lo que le prometo me gusta cumplirlo Porque si no al final tu palabra se queda en nada Así que estamos aquí un ratito al parque Le he dicho que no mucho tiempo porque hace frío Y hemos venido a este en vez de al de la urbanización Porque en el de la urbanización hay más cosas Está mucho mejor el parque Pero da sombra Entonces hace muchísimo más frío ¡Qué bien! Venga, una Dos y tres Mirad que ayudante más buena me he echado hoy Para hacer la compra ¿Que tú te vas a ir con el abuelo Antonio? ¿Sí? Mirad, he cogido huevos Que estos ponen que son ecológicos He cogido un poquito de judía verde Estos de queso semicurado He cogido zanahoria Patatitas Y cosas que me hacían así un poquito de falta Voy a coger una de aceite de oliva Gracias por ayudarme cariño Venga, vamos Ya no me falta nada Nos vamos a ir ya ¿Vale? Para hacer una tarta a papá Por su cumple ¿Sí? Una Falta la vela Es verdad, faltan las velas Pero bueno, eso iremos a otro sitio A comprar las velas Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Le podemos hacer Un bizcocho O una tarta Mira, a esta le gusta a papá ¿Esta? ¿Sí? ¿Me la llevamos? ¿Sí? Venga ¿Y qué necesitamos para hacerlo, Martina? Vamos a necesitar mantequilla Que tenemos en casa, creo Leche De lentejas Para comer hoy Lo que la verdad es que apetece mucho con Con el tiempo que hace Y mañana Le he hecho judías verdes con patata Y zanahoria Porque las lentejas Me voy a ir a comprar el regalo de cumpleaños de Jonathan Lo dicho Me voy a ir a comprar el regalo de cumpleaños de Jonathan Le he comentado que tenía que ir a ayudar a mi abuela A hacer unas gestiones Y... Y entonces Se ha quedado con las niñas para ir yo un poquito Aparte de que hace muchísimo frío hoy Mirad cómo está el cielo O sea, horroroso Esta noche a helado Esta mañana todo era escarcha Y a mí no me importa ir con las niñas Porque ya sabéis que yo con mía me pongo largo baby A Martina la meto en el carro Y voy ágil, ¿no? Pero más que nada por el frío A ver, yo creo que él no se huele absolutamente nada Porque... Yo le comenté Que como ya a Papá Noel Le había traído algo muy grande Pues... Que... Que era de Papá Noel y su cumpleaños Es una injusticia, ¿sabéis? La gente que cumple súper cerca de Navidad Y los reyes magos La gente normalmente suele hacer eso Le da un regalo que vale Papá Noel para reyes Y para su cumpleaños Entonces no, no era plan Pero él se lo piensa Él se cree que es por eso Entonces Voy a ir A... Por un regalo También quiero hacerle mañana Una fiesta sorpresa Con todos nuestros amigos Porque él trabaja todo el día Y mañana él trabaja todo el día Menuda putada la han hecho Cuchofletillas Porque trabaja Porque trabaja de siete y media de la mañana A nueve y media de la tarde Tiene Un par de horitas a la hora de comer Para comer Para comer y descansar un poco Pero es un rollo porque nos corta el día Y no podemos hacer ningún plan guay Entonces He llamado en secreto A todos nuestros amigos Para Que vengan y le demos una sorpresa Ceremos juntos Y todo ese tipo de cosas Aparte voy a preparar una sorpresa Con Martina y Mía Por lo menos hacerle algo súper guay Y bueno Y que vea que mañana Le vamos a tener súper presente Aunque trabaje todo el día Mirad Flipo con chuchofletillas Son minijuguetes vintage Los que han triunfado Toda nuestra infancia O por lo menos la mía Me recuerda tanto a Toy Story Moran un montón Mirad la Barbie Que monada Jope Ostras Pero este se sigue vendiendo Que bueno Mira Whole Wheels Y estos también se siguen vendiendo A ver Probablemente le coja Un juego para la Switch Porque El que le vino con Papá Noel Es el que venía en un pack De estos que venden junto Y si que es verdad Que el Mario Odyssey Que ya hemos jugado Está súper chulo Es súper entretenido Era uno de los juegos Que quería cogerse Entonces bueno Por esa parte Acierto Pero Sé que es verdad Que yo le veo como Un juego más Para entretenerse Con familia O jugando los dos Porque siempre que juega Me dice ¿Quieres jugar conmigo? Y la verdad es que Entre los dos Nos echamos una risa Si nos lo pasamos súper bien Pero creo Que debería de cogerle Así un juego Que más le guste a él Para jugar Solo Que le entretenga Y tal Y ahora que está con eso Porque la verdad Es que ropa No le va a hacer Especial emoción Y bueno Si él quiere algo Pues se lo puede coger En cualquier otro momento Pero creo que eso Como que le va a molar Más para su cumple Así que creo Que le cogeré un juego O no sé Voy a echar así Un vistacillo Voy a cogerle a mía Uno de estos snacks O bueno Gusanitos Que he visto Que no llevan leche Y encima son Pone que es a un fuente De natural de energía Producto de agricultura Ecológica Y tiene muy buena pinta ¿Ves? Ponen 100% Ecológicos Hecho de maíz Ecológico Horneado Y aceite de oliva Y virgen extra Y en los ingredientes No pone absolutamente Nada La verdad es que está Muy bien Vamos a ver si le gusta Vamos a jugar a cocodrilos A camuelas Yo de pequeña Yo de pequeña Tenía este juego Que también me lo trajo Papá Noel o los reyes Pero se sacaban los dientes Cuida Martina Cuida eh Buena mía Estaba súper emocionada Uff Muy bien Marti A ver tú mía A ver Cuida con su dedillo Uy No yo Le toca papá Muy bien Le toca Javi Mételo otra vez Uy Me pica enero Me pica enero Me pica enero Lo juego favorito de mía Una, dos y tres Buena cotidia Te lo ven mis muñequitos Oye Martina ¿Sabes qué día es hoy? Sí ¿Qué día es hoy? Es viernes Sí, es viernes Pero ¿Qué día es hoy? Que vamos a celebrar El cupo de papá Sí Y hoy papá Trabaja Todo el día O sea Una mala suerte Increíble El pobre Así que No va a poder celebrar Su cumpleaños Como él quisiese Pero para eso Vamos a estar Martina Yo y mía Que bueno Mía ahora mismo Como que Nos está boicoteando Porque nos está quitando todo Entonces Vamos a darle una sorpresa Tiene El horario Ahí cogido con pinzas Y solo tiene O sea Solo tiene un tiempo libre O sea Solo tiene un hueco Para comer Pero hoy trabaja Absolutamente todo el día Entonces ¿Qué vamos a hacer Martina? Vamos a ir A su trabajo Para darle una sorpresa Y comer con él Sí Sí Él no se lo espera para nada Y vamos a hacerle Una sorpresita Vamos a hacerle La cata de dibujos Vamos a hacerle Una super sorpresita Que ya les vamos a enseñar Y luego por la noche Le he preparado una sorpresa Que van a venir Todos nuestros amigos A cenar Y vamos a ver Si le sorprendemos algo Porque Jonathan es como Que siempre Nos intenta boicotear Y siempre le sale bien Y al final Nosotros acabamos Como Ni sorpresa ni nada Entonces He llamado a todos nuestros amigos De forma así secreta Le he dicho Que viniese esta noche Que iba a pillar unas pizzas Y tal Y vamos a celebrar El cumpleaños De Johnny Mañana Jonathan solo trabaja Por la mañana Pero por la tarde La tiene libre Así que ya Yo creo que mañana Por la tarde Haremos algo un poquito Más especial Que a él le apetezca hacer Para celebrar su cumpleaños Pero Yo tengo Una sorpresa Para mañana Por la tarde Si a él le parece bien Tengo ahí todo Super pensado Pero luego ya sabéis Que muchas veces Pensamos las cosas Y luego salen De manera diferente Y más Es una realidad Que ya hemos intentado hacer Varios planes Y casi ninguno Ha salido También tenemos que hacer Luego cuando vengamos Cuando dejemos otra vez A papá En el trabajo Tenemos que hacer la tarta ¿Te acuerdas Que compramos una tarta Para hacerse la papá? Pues la tenemos que hacer ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Sí Una patata ¿Darle? Ponernos Con las chocolatinas Vale Bueno Venga Vamos a ello Que si no No nos va a dar tiempo Que os tengo que vestir Y todo No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo ¿Y cómo nos ha quedado la cosa? Muy bien Con las chocolatillas A ver Con chufletillas Yo soy muy mala Haciendo manualidades Lo que cuenta Es la intención Y sí que es verdad Que me equivoqué En las medidas De la foto Entonces he tenido Que recortar Una hoja en blanco Por detrás Para que no se viese Lo de detrás Del marco Pero bueno Lo de la foto Es lo de menos En realidad Porque Aquí viene Porque la puedo imprimir Otro día De su tamaño Pero bueno Aquí viene Martina Y mía Y mamá Y papá La intención Es lo que cuenta ¿Verdad Martina? ¿Eh? No ha quedado Bien Bien Sí ha quedado Bien Bien ¿Tú crees que le gustara A papá? Sí Oh mía Me senté fotos Como mía Sí es que ya de paso El otro día Imprimí Varias fotos Hola El niño El niño Espera que no ha visto ayer Ayer Sí mira Y aquí está Bella No Es Rapunzel 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 Ay Ay Que furtito Ahí va mía Comiendo los smiley Y ella lo puede tomar Porque ya sabéis Que para los alérgicos A la proteína Pues casi todas Las bolsinas Y patatitas Gusanitos Y tal Suelen llevar leche Entonces Bueno O algún suero Mi chico Que mayor se hace Madre mía 25 añazos Cuchofletillas Y yo le conocí Bueno Yo le conocí en el colegio Pero llevamos desde los 17 años Celebrando cumpleaños Desde unos críos Ya me pillaste cuando era un yogurín Mira ahora la yogurina soy yo Como te sientes Al estar con una chica de 24 años Estoy con una cría Estoy con una cría Ay madre mía Yo ya he madurado Me da mucha penita Que hoy no puedas estar con nosotros Todo el día Bueno pero no te preocupes Y que lo podamos celebrar así Un poquito más Porque mañana podremos Y luego por la noche Llego a casa A ver si puedo salir antes No me va a dejar No voy a intentarlo ¿Puedo intentarlo? ¿Por qué no? Díselo Dile porfa Que es mi cumpleaños Lo quiero como regalo Jefa Me debes X horas Tres a media solo Uy papá Uy con que te ha dado Ay que guay ¿A qué nombre está? Al de la Mara Joder Qué concéntrica ¿Quién es? Ve ese cumpleaños de papá ¿Sí? ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué quiero? Pero bueno Que madurito Es tan interesante Vaya 25 añitos ¿No? Lo llevas muy bien Martina ven Que tengo que preguntar una cosa A ver ¿Qué vais a comer chicos? Yo me juego Que me juego Con una carnosa Voy a coger Unes espaguetis Al rago Napoletano A ver A ver esa Mirad qué bonito Son sus pecas Le han regalado Unas trufas De su compañera Y le ha encantado el cumpleaños Feliz Hombre Toda la semana Incluso he organizado Para que hicieran un bote Para que me hicieran un regalo Y conseguí Yo quiero pizza con presa ¿Quiere pizza con presa? Me ha dicho la chica ¿Qué quieren mía? Mira Últimamente la veo como Carita ya de niña Se me está yendo la carita de bebé A ver Ah no Es que estaba Mirad qué desastre Por Dios Hombre Es que esto Escúchame Es que esto Fácil de hacer No es Total Que encima han venido Y me han traído eso Y dámelo un montón Bueno No os he enseñado tampoco Por cierto Cari No os he enseñado Mi reloj Tampoco Mi watch Me acaba de pegar Martina Una pegatina Mi watch Mi watch Qué penita Que luego tengas Que volver a trabajar Martina 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 Como veis Ya estamos en casa Bueno Hace ya un ratito Vamos a empezar a hacer La tarta Compramos esta Tampoco es que Nos hayamos comido Mucho la cabeza Pero bueno Es una tarta Que sé que le gusta A Jonathan Que voy a hacer Y yo es que Para la repostería Tampoco es que Sea demasiado bañosa Ya sabéis Entonces Voy a hacer esta Con Martina Que es también Muy sencillita Para ella ¿Verdad Martina? Madre mía Mis mechas Del Joker En fin Sin comentarios Y vamos a empezar A hacerla ¿Vale? Vamos a quitar Esto A ver Martina Yo creo que Más o menos Esto Vienen siendo Unos 25 gramos Se va a poner Súper contento Papá Ahora vamos a abrir Esto Te voy a echar yo Solita Es cacao Espera Ya tenemos Que mezclarlo Como el Chechen Juniors Ah como el Master Chechuniors Así ha quedado Perfecta Ahora vamos a necesitar 250 mililitros De leche ¿Qué es? ¿Qué es? Ya voy Tenemos la cocina Hecha un desastre ¿Vale? No lo tenéis en cuenta Bueno Venga Hay que echar esto Ya Martina Eso ya está Mija ¿Qué le pasa? Donde queráis Siento el desastre que tengo organizado Venga te perdón ¿Vale? Vale ¿Qué pasa contigo? ¿Te van a hacer ahí? ¿Qué tal? A mí Bueno ya solo estoy echando La decoración Porque Martina se ha ido ya Con los invitados Que están viniendo A la fiesta sorpresa De Jonathan Y estoy ya acabando De hacer la tarta Menos mal Menos mal Que cogí de estas Que se tarda Cero y coma En hacer Le voy a poner así En modo decorativo Unas Por arriba Ahora sí ha quedado Ahora el frigo Y a que se enfile Jonathan está a punto de llegar Y estamos aquí entre todos Planeando Le hará ilusión Venga Vamos a empezar a escondernos Que ya va a estar a punto de llegar Yo voy a hacer como si nada Como si estuviese en el salón ¿Sabes? Ya están todos escondidos Y estamos esperando A que venga Jonathan Vamos a que te cuidas No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, dame un beso A ver, dame un beso ¿Eh? A ver, dame un beso ¿Eh? No, no ¡Joni! ¡Aaah! 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 ¿Qué tal, brother? ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo que quería! ¡Ja, ja, ja! Estamos todos en silencio ¡Ja, ja, ja! Somos todos los hermanos ¡Ja, ja, ja! Con bebé es imposible Hacer una fiesta sorpresa Llegamos ocho horas escondidos Bueno, esto no sabe nada ¡Aaah! 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 Siempre decíamos de ahí ¡Wuah! ¡Hala! ¡Huuh! 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 Qué chula, eh. Muchas gracias. ¿En serio? Eh, Jonathan, por favor no mire. ¿Así andamos? Toma, ventele a mi español. Toma. Toma más papel. Pam, pam. Encima cuando vayas compro papel de regalo. No, no me ha dado tiempo he hecho tarta también. Gracias. Toma. Oye, el verdadero regalo te lo hemos dado antes, eh. Sí. No me ha dado tiempo. Ah, no me ha dado tiempo. Qué guay, a ver ese, Mardi. A ver, he quitado el papel. Sorpresa. Animas. Bueno, pero este sí que es sorpresa. ¡Ah! Muchas gracias, eh, chicos, a todos. Que he llegado tarde. De nada, a ti por venir. He llegado a las 8 de la noche y le he puesto a hacer la tarta. Así que no me ha dado tiempo. Sí, es que está con mi abuela. Vamos a jugar al Cluedo. Hola, ¿qué ha tirado ahora? De Juego de Tronos. Elegir un personaje. Elegir el personaje con el que vas a jugar. Mira, Frank, que concentrado. De la lista de sospechosos, de la cuarta reza roja y correspondiente a la cuarta reza. Os estáis enterando para ahora a explicarnoslo. Yo ahora pienso en el culo de cartas en vez de en el culo de oeste. No sé por qué. Bueno, cochuletillas, vamos a dejar a las niñas en casa de mis abuelos. Vamos a estar solo un par de horitas, o sea, vamos a estar dos o tres horitas. Creo yo, vamos como máximo. Y nada, pues vamos a ir al cine. A celebrar el cumple de Joni. Que la verdad es que me hace mucha ilusión. Nosotros, como sabéis, trabajé todo el día, entonces luego sí es verdad que vinieron los amigos y tal, pero en realidad todo el niño ha soplado las velas. Y, en verdad, en verdad, se nos olvidó con todo. Empezamos a jugar, bueno, cenamos, empezamos a jugar. Pero a la mitad de la partida todos los niños empezaron a llorar. Sí, luego los niños empezaron a llorar, todos los niños se volvieron locos y al final cada uno va a su casa. Nosotros acabamos rendidos con ganas de irnos a la cama y no apagamos ni las velas. Esto de ser padres, que ya no estamos para fiestas. Entonces, como hace tantísimo, bueno, hace cuánto que no nos vamos juntos por ahí. Que no nos vamos juntos al cine... Ahora dos años. Como mínimo. Por ahí. Sí, hace un montón. 12 minutos le cae al tranvía. Hace muchísimo. Así que vamos a aprovechar, a ver si nos da tiempo a ver una peli, si las niñas están bien con mi abuela. Porque ya sabéis que mis abuelos son mayores, entonces tampoco podemos abusar de ellos. Y si llegamos y nos llamamos y nos podemos, pues nos tendremos a dar la vuelta. Es súper raro porque estoy sentado en un sitio alto. Es verdad, es súper raro. Y no mira a nadie. Otra años que no sé. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Pues a la ocho, ¿no? Vamos a seguir. Es que ya debería haber empezado. Pero además no se ha quedado. Hemos venido al cine de Éboli, de Pinto, que le han cambiado. Está súper reformado esto. Antes, bueno, lo cerraron una temporada y la verdad es que se iban a la ocho. Pero no nos han avisado ni nada. Y la verdad es que ha dado un lavado de cara increíble. La verdad es que está genial esto. Y vamos a ver esto, la de Perfectos Desconocidos. Tiene muy buena pinta y muy buenas críticas. Así que... Pila 10, butaca 15 y 14. Perfectos Desconocidos. Y luego, después de Perfectos Desconocidos, el challenge de Perfectos Desconocidos. Ay, mira, esta tenemos que ir a verla para mi cumpleaños. ¿Para que sí? Siempre sale para mi cumpleaños, que sale el 12 febrero y sale para San Valentino o así. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Corre, que Gert se está cayendo todo! Mira, no ve Gert se estaba cayendo. Sí, y la ve no se ha encendido. Ya, ya, claro, es que no ha podido. Era imposible. Ha sido... Las velas más bonitas del mundo. Te alejalo esto para que te guste. Mira esto. ¿A ti te gusta? Esto, sí. Poros, para tu cumpleaños. Sabe a la veras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.